¡Lucy, Lucy, Lucy! Reto del día, mira. Ven, estamos aquí en el centro comercial que hace un puñado de frío, ¿verdad? Tiene el agua hasta el dedo del tobillo, ¿verdad? Mira, ven para acá. Ven, te reto. Te voy a retar una cosa súper rápida, súper rápida. Ven, ven, ven. Mira, ¿ves esa estrellita? Pues te reto a que de un salto la toques, ¿vale? Escúchame, si la tocas, está bastante alta. Voy a ponte al lado para que se vea la altura que tiene. Levanta un poquito la mano. Vale, si la tocas... Vale, seguro que no la tocas. Si la tocas, te doy 20 euros. Venga, inténtalo. Solo tiene una oportunidad, ¿eh? Venga. ¿Lista? ¿Ya? No, no la has tocado. Retro fallido. Te toca practicar. ¿Puedo hacer otro? Intenta otra vez saltar desde ahí. Pero desde aquí puedo viajar de vídeo. Venga, la última. Pero no la conseguí, seguro. Está muy alto. Venga. Tres. Dos. Uno. Ya. No, tienes que practicar más. Mira, si este vídeo llega a 1.500 likes, mañana lo vuelvo a intentar, pero por 100 euros, ¿vale? Vale. Así que practica. Empieza a saltar. Ale, ale, ale. Venga. Tres. Tres. Gracias.